¿Por qué la avenida Simón Bolívar se ha convertido en la vía de la muerte? Otro accidente más, algo que se ha vuelto cotidiano, incluso normalizado en la principal arteria vial de la ciudad de Quito, cuyos 57 kilómetros de extensión une al norte, desde Calacalí con el sur hasta Tambillo, la que recibe la mayor carga vehicular en el distrito. Para ser exactos, entre 80.000 y 100.000 vehículos aproximadamente, que cruzan por esta avenida cada día, dependiendo de sus tramos, que se tornan sinuosos entre la lluvia y la niebla. Cuando todos estos elementos se reúnen, pasan cosas como las de este jueves, tres siniestros de tránsito en menos de cinco horas. El primero, a las 5 de la mañana, cuando dos camiones se impactaron contra un poste de alumbrado público en el sector de la Loma de Puengasí, provocando un corte de energía eléctrica en la zona. Por suerte, no se registraron heridos. Luego de las 8 horas, 5 vehículos colisionaron en el sector de San Martín, sur de Quito. Dos ciudadanos resultaron afectados y recibieron atención médica por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Por último, cerca de las 9 horas con 30 minutos, se presentó otro siniestro de tránsito en las inmediaciones de la Universidad Internacional, uno de los cinco tramos de mayor riesgo en la vía. Todos ocurrieron en el carril sentido sur-norte, generando una congestión vehicular monumental que duró alrededor de dos horas, ocasionando una aglomeración de vehículos en el sector de La Forestal. Solo en este año se han registrado 253 siniestros viales, 183 personas lesionadas y 24 perdieron la vida, razones suficientes para que las autoridades consideren declarar a esta vía en emergencia, principalmente para asignar recursos adicionales, restricciones vehiculares, reparación y mantenimiento de la vía, además del aumento del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para controles, junto a campañas de prevención. De momento, el Cabildo optó por una declaratoria prioritaria de seguridad vial para establecer más controles en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Asimismo, se busca a través de la inversión privada un manejo sostenible del mantenimiento, iluminación y calidad asfáltica de la vía en todos sus planos. Por ello, una alianza estratégica entre el sector público y privado figura como una potencial solución que estaría prevista para noviembre del próximo año. Adicionalmente, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no emplear teléfonos móviles mientras circulan en la vía, así como conducir a una velocidad al límite de 50 kilómetros por hora, mantener una distancia prudencial, especialmente bajo la lluvia, y jamás conducir bajo los defectos del alcohol. También solicitó a las cooperativas de transporte impedir que conductores con varias infracciones vuelvan a ponerse al volante. Ahora, ante esta situación, cuéntanos, ¿Cuántas veces fuiste testigo de un accidente en la avenida Simón Bolívar?